Amigos de Estrellas de Rhin, seguimos aquí en Buscando las Estrellas de Rhin en temporada 2 y bueno, estamos con uno de los principales culpables de que estemos aquí. Muchas gracias, te agradecemos mi hermano. Te agradezco en primera tu amistad, tenemos una amistad mi hermano. Gracias, gracias. Y pues agradecer que nos traigas a tu escuela y presentar a todos tus alumnos. Es una escuela que sabemos que es noble, que estamos buscando Estrellas de Rhin como dice y bueno, pues agradeciéndote mi hermano. No, yo creo que la verdad, yo les agradezco a ustedes su tiempo de verdad por venir a a que los muchachos sean, pues la gente los conozca, sinceramente el trabajo que tú haces de verdad yo lo admiro, yo lo aprecio, de verdad lo sabes, es un trabajo que haces con mucho amor. Yo lo he visto, el cariño que le pones a ese trabajo y la verdad le agradezco a Lalo y pues felicitarlo, la verdad aprovecho para felicitar estos 12 años, 12 años no se dicen fácil. En este medio de verdad le ha dado mucho auge a la lucha, a tu trabajo. La gente ha conocido tanto, tanto elemento de la lucha libre por ti, por tu labor tan eficiente de verdad que haces. Yo te felicito Lalo, de verdad. No, mi hermano. Gracias y gracias por el espacio que nos permiten hoy este día, los muchachos que se den a conocer este día. ¿Qué podemos hablar de la dinastía de Caronte y todo Caronte Junior? Te lo comenté el día que hicieron el homenaje a tu señor padre, te tocó bailar con la más fea porque el compromiso de llevar esta máscara, de llevar este personaje, al final, las últimas veces de tu padre, te tocó. Sí, 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 de verdad. Contento, contento por ese legado que mi padre nos dejó. Ya se viene próximamente, ya está encima el segundo aniversario del fallecimiento de mi padre y te estás cordialmente invitado y la verdad pues contento, contento con este legado que mi padre dejó. Yo creo que no le he fallado ni a la gente, ni a mi familia. A ustedes como medios, yo creo que siempre he demostrado mi calidad, el legado que mi padre dejó, las enseñanzas que mi padre dejó, pues las hemos llevado a cabo arriba del rin y la gente se ha salido contenta con nuestro trabajo. De repente, si tú viste así como que replantear todo lo que sigue en tu carrera y vimos un doctor Caronte ya declarado rudo, rudo, rudo y donde quiera que se presente hay sangre, hay máscaras rotas porque vienes por lo que es tuyo. Así es, así es, vengo a reclamar un lugar. La verdad mi padre dejó un lugar bastante grande que pues yo creo que me faltan botas todavía para llenar ese lugar. Y así es, la verdad, lugar donde me pare, lugar donde vas a ver al doctor Caronte entregarse en una lucha pues reci a 100% como mi padre las hacía en su tiempo. Me gusta mucho ese estilo de recio, de romper las máscaras, de ver que la gente salga contenta con nuestro trabajo. ¿Cómo se vive la lucha libre adentro del barrio? El barrio es fuerte, el barrio es pesado, es noble, pero hay que saber navegar. Exacto, tú acabas de decir la mejor clave, navegar, saber navegar. Mientras a la gente se le dé su lugar, la gente está contenta. Con los eventos que nosotros hemos hecho en el barrio, la gente los ha respondido porque les hemos respondido con la gente que hemos, este, que en el cártel. Si el cártel dice, viene vikingos, mises y octagón, a los tres tenemos que cumplir ese, bueno, a la gente tenemos que cumplir el contrario a los tres para que esté contenta la gente. Es una gente muy noble. La verdad, en el barrio la gente trabajadora que, este, se entrega muy bien al deporte, a la lucha. ¿En qué momento estás tú de tu carrera actualmente? ¿En qué momento? Pues siento que me hace falta todavía, este, seguir preparándome. Tengo 21 años de carrera profesional, pero, pues, me gusta entregarme al 100% arriba del ring. Este, espero que vaya a la mitad de mi carrera porque, sinceramente, yo me gustaría morir arriba de un ring. Este, que la gente vea, pues, mis logros que, 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 tantos años he juntado, pues, de mostrárselos a la gente, ¿no? ¿Esa etapa en AAA, la disfrutaste, no la disfrutaste? ¿Sentiste que traicionaste al personaje? ¿Fue una verdad que tomaste? ¿Cómo, cómo tomas esa etapa? Lo tomo muy bien. Fíjate que no, no tomé de traición a mi personaje. Yo creo que lo dejé descansar cinco años, dejé descansar al Dr. Caronte Jr. Que le agradezco a AAA, el personaje de Mini Murder Clown, ya que ese personaje, este, pues, me dio enfrentarme a, a leyendas de los minis, como Octagoncito, como Masquerita Sagrada, tanta leyenda como Espectrito. De verdad, le agradezco a AAA. Ese, ese momento de mi carrera, la verdad, fue algo muy diferente para mí, el enfrentarme a los minis, porque, pues, de principio, eso es un deporte de contacto de alto riesgo, pero es algo profesional, Lalo, que, que en ese momento se salió de mis manos, ya que varias veces le rompí la nariz a, a Masquerita Sagrada, por el abuso excesivo de mi fuerza, este, a Masquerita Divina. Entonces, yo me sentía mal, porque decía, es que son gente muy pequeñita, y al lado de mí, pues, yo estaba muy alto al lado de ellos. Pero fue una etapa muy bonita, la verdad, le agradezco a AAA el tiempo que me dio como Mini Murder Clown, fueron casi cerca de cinco años, este, viajar por toda la República, este, a ser compañeros, a ser amigos, este, actualmente, pues, con Miniseco nos llevamos muy bien, este, con mucha gente de AAA nos llevamos bastante bien, que eso es lo que le agradezco a AAA y a la lucha libre a Dios, ¿no? ¿Qué sigue para ti, pasando esta pandemia, este año tan difícil que hemos tenido, qué sigue para ti en tu carrera? Mira, sigue, pues, seguir preparándome, seguir tocando, este, puertas, seguir picando piedra, este, y quiero, de verdad, permanecer, pertenecer a una empresa grande, a una empresa fuerte, este, hasta, por el momento estoy muy contento, ya que como independiente he hecho muchos logros, otra, me he juntado mucho con mi hermano Argenis últimamente, que la gente ha visto, este, tú lo acabas de decir, el rudo que llevamos dentro, entonces, mi hermano ha demostrado también tener un rudo bastante, bastante, este, fuerte, bastante nato, porque, pues, donde nos presentamos, tú viste a sangrar a Cuervo, y Cuervo, es raro cuando lo ves sangrar, nosotros sangramos a Cuervo, sangramos a sangre azteca y le rompimos la máscara, yo creo que sigue preparándome, tengo que seguir preparándome para más luchas así, y quiero pertenecer a una empresa grande. Bueno, pues, agradeciéndole el espacio que nos diste, mi hermano, que nos ha recibido las fuerzas de aquí, del gimnasio, y, pues, la amistad, y con el clan Malandro, ya sabes que estamos para hacerle. No, les agradezco, Lalo, de verdad, les agradezco el espacio, y al clan Malandro, pues, que le sigan echando ganas, porque esas oportunidades como las que les das, no cualquiera. Entonces, gracias y felicidades a Estrellas del Ring. Nosotros continuamos aquí en Buscando a las Estrellas del Ring, segunda temporada, muchas gracias, nos continuamos. Gracias.